Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a tener un día de playa en familia en la nueva casa de Tocaboca Live World. Pero antes te recuerdo que me sigas en mis cuentas de Instagram y TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para Blackpink Army, DulocaXD y Maite3. Las quiero mucho. Ok, y nos vamos al aeropuerto porque aquí está toda la familia de Sophie. Es decir, su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, su suegra, su suegro, su hermanito. Y obviamente su esposito, bello y adorado. Y si me escuchan un poquito ronca, les pido disculpas, es que tengo gripe. Bueno, continuemos. Y este avión está a punto de arrancar a una isla que parece un paraíso. Ya lo verán. Y allí los tienen a todos felices. Pero mientras ellos vuelan, yo les voy a enseñar la casa aprovechando que está vacía. Esta es la orilla de la playa. Tiene unas sillitas, unas esterillas y una como especie de una hamacuita y una parrillera. Seguidamente viene el porche de la casa con un dispensador de jugos. Luego viene la cocina. Preciosa. Colocamos la estantería morada, la isla y estas sillitas preciosas en forma de ostra. Luego viene como una sala interna, una sala estar. Y esta habitación que está equipada para que puedan dormir 10 personas. Y finalmente colocamos el baño con la tienda y los lavamanos en forma de ostra. Pero aquí colocamos otro baño porque son 10 personas. Son 10. Entonces necesitan dos baños. Ok, y creo que ya están llegando las personas que van a habitar este hogar. Y aquí está esta hermosa familia. Unida familia. Ellos lo primero que hacen es ordenar el equipaje. Esto es muy importante porque son 10 personas. Y entonces tener todo el desorden se va a ver muy feo. Bueno, aquí pueden ver a Sophie muy risuena con su esposo Frank. Dios mío que se estarán diciendo que se ríen tanto y conversan. Pero mientras tanto tenemos a otro grupo aquí en la cocina. Deliciosos cocteles tropicales. Y en el nuevo pack vino esta cajita que contiene unas recetas. Esto lo vas a encontrar en la parte de la cocina. Fíjense que si unen patilla con fresa va a salir esta ensalada de frutas. Y patilla con limón. Esto parece como un limón, ¿verdad? Les va a salir este coctel. Uy, que exquisito se ve todo. Y si unimos azúcar con esta ostra. Fíjense, da una torta o un cake. A ver, a ver, ¿qué otra recetita? Un camarón con limón. Vamos a buscar el camarón aquí en la nevera. Lo unimos con un limón y suas. Tenemos un delicioso pincho. Ok, ahora vamos a hacer otro para repartir, para que todos coman. Ok, la otra receta es un arroz de ostras de mar. Vamos a ver, unimos arroz y esta otra y sale esta otra receta. ¡Ay, qué delicioso! Pero bueno, mamá de Sofi, no seas tan comelona. Y vamos a buscar un coquito de la mata y lo unimos con una piña y tenemos una rica piña colada. Así que todos ellos empiezan a comer estos exquisitos alimentos y estas exquisitas bebidas. Cuéntame en los comentarios, ¿te gustaría estar así en una casa con tu familia? Divertirse y que todo sea tan bello, ¿verdad que sí? Ok, después que ellos comen, dicen, vamos a cambiarnos porque vámonos para la playa. ¡Ay, miren a la mamá de Sofi, qué divina se ve allí! Pues, por supuesto, aquí todos conversan. El abuelito de Sofi toca la guitarra. La empieza a tocar y esas melodías hacen que estas chicas bailen. Y hasta Fred, que todos bailen en la orilla de la playa. Ya voy a preparar mis maletas porque me voy para allá, allá está muy buena la cosa. Y pasan las horas y sin que se den cuenta, se ha hecho de noche. Y empezaron a asar su parrilla de chorizo, de carne, de pollo. ¡Ay, qué delicia! Dime, pero esta gente come, come, come. Y aquí están los papás de Fred, súper enamorados. Bueno, se van calladitos para el cuarto, para acostarse a dormir. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, comenta, suscríbete, dale like. Chau, chau, que Dios te bendiga.